...al 39.6%. Entonces es algo para tomar en cuenta, pero si uno mira lo que uno paga en tasas impositivas en Colombia, en Argentina, en México, en otros países, casi siempre uno mira que es más favorable invertir en la parte tributaria en Estados Unidos. Otra razón por la cual el inversionista viene a invertir en Estados Unidos es seguridad, que aquí no tenemos golpes de estados, aquí se respeta la propiedad raíz, no es como en otros países y especialmente con nuestros amigos venezolanos, que tengo muchos clientes que les han expropiado sus empresas en Venezuela y sus fincas y eso es algo grave. Eso es algo que aquí no sucede y el inversionista que viene aquí puede estar seguro en hacer su inversión y que no le va a poder quitar la inversión así de fácil. Entonces hablemos un poquito sobre la parte de impuestos. Impuestos pues se categorizan entre la parte del impuesto de rentas anuales de acuerdo a los ingresos que uno tiene. Aquí no tenemos renta presuntiva como en Colombia, aquí no tenemos impuestos sobre patrimonio como en Colombia. Entonces ese es un beneficio importante y también una parte muy negativa que muchos inversionistas no miran, sino cuando ya es muy tarde y tiene que ver con los impuestos de sucesiones, especialmente mirando las tasas de sucesiones que son altísimas y que el extranjero únicamente tiene una extensión de 60 mil dólares sobre lo que invierte, por ejemplo, en propiedad raíz, en negocios aquí en Estados Unidos y cualquier valor superior a eso va a empezar a pagar tasas de sucesiones a unas tasas altísimas que llegan hasta el 45%. O sea, si uno lo planifica correctamente, uno no tiene por qué pagar un solo dólar de impuestos de sucesión. Pero desafortunadamente muchas personas vienen aquí, compran inmuebles de inversión a título personal, algo les pasa, se mueren y después los herederos terminan pagando impuestos de sucesión altísima. Daniel, muchas veces eso también sucede porque la gente piensa que yendo directamente al constructor va a encontrar un beneficio de precio o les van a trasladar los gastos de mercadeo y le van a tener un mejor precio o un mejor gancho. Nada más errado que eso porque usando un realtor, un profesional que los acompañe, tienen quién va a defender sus intereses. Mientras que si van directamente a la constructora, la constructora le paga su realtor in-house, es para que defiendan los intereses de ellos, no para que esté vigilando los intereses de un comprador. Eso es una nueva realidad. Sí, y los honorarios del realtor no los paga el comprador. O sea, los paga es la empresa que vende el inmueble o la persona que lo vende. Entonces, si un inversionista va directamente al constructor para comprar el inmueble, de todos modos le van a cobrar el mismo precio o peor que si es acompañado por un biotech que conoce el negocio. Daniel, aquí en Estados Unidos, que es algo interesante, estamos protegidos en todas las profesiones por la misma, el estatuto de la Florida. Entonces, yo no puedo recomendar nada, no puedo asesorar a nadie en la parte contable y creo que Daniel, a no ser que tenga la licencia del realtor, no debería asesorar a alguien también en Real Estate ni en otras áreas como derecho, inmigración, etc. Eso es ir contra la ley. Entonces, ir a pedirle a una constructora que le dé la comisión es ir contra los estatutos de la Florida y pueden también tener su problema por esa razón. Sí, es correcto. Entonces, hablemos un poquito de la parte de cómo invertir en Estados Unidos. Entonces, si uno viene a, por ejemplo, invertir en propiedad raíz, mirar a ver esa parte de sucesión, a sabiendas de que si usted es residente permanente de Estados Unidos con tarjeta verde o ciudadano de Estados Unidos, uno tiene una exención en el 2021 de 11.700.000 dólares, sobre el cual uno no paga ningún impuesto en sucesión. Si excede ese monto, ya entraría a pagar. Pero el extranjero tiene una exención únicamente de 60.000 dólares, que es irrisorio, es casi nada. Entonces, hay unas maneras de uno protegerse haciendo las inversiones utilizando fiducias como irrevocable trust o utilizando offshore entity, especialmente en paraísos fiscales que no graben con impuestos de lo que uno gane de esas inversiones. Pero a la misma vez, el dueño es una entidad fuera de Estados Unidos. Una compañía en Panamá, en British Virgin Islands, Cayman Islands, Belize, en otro país. Incluso tengo clientes aquí con inversiones en propiedades usando empresas colombianas, de donde ellos devengan su dinero y esa empresa colombiana es la dueña de una compañía en Estados Unidos que es la dueña del inmueble. ¿Y tú cómo ves, perdón, te interrumpo, ¿y cómo ves el montar una sociedad, un colombiano que viene y monta una sociedad donde en esa sociedad americana, que es independiente de la colombiana, pues tiene un socio que es colombiano? Sí, aquí es fácil, lo hacemos todos los días. Incluso el inversionista no tiene que venir a Estados Unidos. Pero digo yo, desde la parte tributaria, desde la parte tributaria, yo tengo mi empresa en Colombia, yo respeto todas las normas de Colombia, pero voy a Estados Unidos junto a mi sociedad X, donde estoy, perdón, primero yo, mi esposa y mi hija para tener la protección civil y contable y lo de la sucesión también. Pero quiero meter a mi sociedad de Colombia aquí, en esa misma sociedad. ¿Eso es bueno o es mejor dejar las cosas aparte? No, es bueno porque usted, si lo estructura bien, puede evitar el impuesto de sucesiones en Estados Unidos. Tenemos muchos clientes, por ejemplo, ellos constituyen una compañía donde las personas naturales tengan quizás el 1% cada uno de participación y el 99%, 97% está en título de una compañía fuera de Estados Unidos. Usando ese esquema, si se hace correctamente, uno se evita el riesgo de tener que pagar impuestos de sucesión. Otro que los argentinos le gustan mucho es la parte de constituir una fiducia irrevocable en Estados Unidos, un irrevocable trust, que cobra una personería jurídica distinta a la persona que la creó. Y esa entidad, como las entidades jurídicas, no tienen muerte natural como las personas, se evita también el impuesto de sucesiones y ellos también, usando esa estrategia, también evitan tener problemas en Argentina y otros países que persiguen ese tipo de inversiones en el exterior a sus ciudadanos. Porque una vez que uno lo pasa al irrevocable trust, ya no es de uno. Es irrevocable, es irreversible, pero cuando suceden unos eventos, entonces ese bien, esas inversiones, pasan a los beneficiarios, a los herederos de uno. Pero mientras uno no sucede al evento, que generalmente se coloca como la muerte de él, que la constituyó, esa persona a través de un trustee, y el trustee es el que administra las inversiones y se evita esa parte de impuestos de sucesión que es sumamente importante. Esa es una estrategia un poquito más costosa porque los abogados son los que tienen que crear los trusts, las fiducias. Es más costosa que utilizar una compañía de afuera, pero es bastante efectiva. Y como digo, los argentinos, como están escritas las leyes en Argentina, prefieren ese tipo de estructura que utilizando la compañía fuera de Estados Unidos. En los colombianos, a principios, hace muchos años, se utilizaban mucho las compañías de Panamá y eso con los Panama Papers se fue viendo muy mal, especialmente si el nombre de uno aparecía después en la lista de la DIAN en Colombia, con inversiones con sociedades fuera de Colombia. Entonces, muchos colombianos están declarando todo lo que tienen en Estados Unidos, están utilizando compañías colombianas que son dueñas de una compañía norteamericana, preferiblemente una LLC, que se evita así doble tributación y así vencen ese problema de impuestos de sucesión y tienen la seguridad de una inversión segura en Estados Unidos. Entonces, eso es algo importante para ver. Si uno va a tener rentas aquí, por ejemplo, de un inmueble que uno está alquilando y le está produciendo una renta fija, acuérdense que uno puede también deducir la depreciación del inmueble. Entonces, si es residencial, uno lo puede depreciar en línea recta por 27.5 años y si es comercial, 39 años en línea recta. Entonces, aparte de los gastos que uno tiene, por ejemplo, de condominio, reparaciones, si uno se entra en una hipoteca, los intereses bancarios, los impuestos de la propiedad, impuesto predial, comisiones que hay que pagar por administrar la propiedad o encontrar inclinos, todo eso son deducibles y generalmente si el inversionista tiene hipoteca también termina con una pequeña pérdida. Pero es una pérdida ficticia porque con la depreciación realmente no está saliendo nada. Es un gasto que se permite, pero no sale de la caja, no sale de la cuenta bancaria. Entonces, es algo que uno puede tomar ventaja para pagar cero o muy bajos impuestos y a la misma vez tener una inversión segura que se va a ir apreciando. O sea, que esa inversión le va produciendo cada año lo que produce el neto de los gastos de las rentas y también la plusvalía que va a ganar cuando uno al final decide terminar la inversión, invertir en algo distinto y seguir al siguiente paso. Las tasas que se cobran en el extranjero para impuestos regulares, ordinarios, es igual como si fuera uno residente de Estados Unidos. Las tasas impositivas van de la tasa mínima al 10% hasta la tasa máxima al 37% para las personas naturales. ¿Sobre utilidad? Sobre la utilidad, después de decir todos los gastos, incluso gastos de venir a vigilar su propiedad. O sea, estamos hablando de gastos de hoteles, etiquetes de aviones, antillet de carros, todo deducible para venir usted a supervisar su propiedad. ¿Se pueden incluir uniformes? Eso, bajar las ganancias. No sé si hay preguntas. Sí, hay preguntas, hay varias, pero antes de pasar a esa parte, algo sobre la depreciación. La depreciación es diferente en una casa de vivienda a una de oficina. En fin, háblanos algo de la depreciación, pero que además de eso, también, eso tiene una plata a pagar, ¿cierto? Sí, la depreciación es fácil, especialmente en propiedad raíz, porque es línea recta, no se usa depreciación acelerada como se puede usar con equipos, con muebles, con software, que se usa una depreciación, por ejemplo, en vehículos cinco años, siete años, y a una depreciación acelerada, rápida, pero con propiedad raíz es lenta, es una depreciación para propiedades residenciales de 27.5 años, línea recta, y de propiedades comerciales, por ejemplo, que usted compre un local en un centro comercial o una oficina y la alquila, esa se aprecia durante 39 años, también en línea recta. ¿Un vacation home? Vacation home de 27.5 años, ahora, si ese vacation home es utilizado parcialmente por el dueño, se tiene que calcular los días que estaba disponible para alquiler y los días que estaba en uso personal, y sobre ese porcentaje de uso personal, digamos que uno lo usía el 30%, el 20% durante el año, esa parte no es deducible proporcionalmente en los gastos de la propiedad, pero sobre lo demás, sí, se puede deducir esos gastos. ¿Y una propiedad de renta de largo de año, ¿cómo clasifica ahí? Igual que la otra, en el sentido de que si es una, es un contrato de seis meses o más, usted va a evitar lo que son las impuestos, del impuesto a las ventas, porque si uno está con un inmueble pagando, alquilando a cortos términos, uno va a terminar pagando impuestos a las ventas o impuestos de hotelería y turismo que cobran distintos municipios, pero ese es un impuesto que se pasa al usuario, al que va a alquilar el inmueble, y ya con inmuebles que se alquilan a plazo largo, seis meses, un año o más, entonces ya no están, están exentos los inmuebles residenciales, del impuesto a las ventas, en la Florida, otros estados es distinto, porque cada estado tiene distintas leyes, y los impuestos comerciales sí tienen que pagar el impuesto a las ventas. Claro, pero esos impuestos casi siempre se trasladan al huésped, al guest. Sí, o sea, no lo paga el dueño del edificio, lo paga el usuario. Tú tocaste un tema muy rápido ahí de que la Florida es uno de los estados, de los nueve estados donde menos impuestos se pagan en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, nosotros tenemos 50 estados en Estados Unidos y hay, por ejemplo, cinco estados que no cobran impuestos personales de renta, la Florida siendo uno de ellos. Todos los demás estados, por ejemplo, si usted vive en California, usted va a pagar una tasa impositiva del 13.3%, que alguien, si usted vive en la Florida, no pagaría ese impuesto, pero por el derecho de vivir en California, usted va a pagar 13.3%, otro estado carísimo. Tengo un cliente ahorita que acaba de comprar un apartamento de Nueva York por 10.5 millones de dólares y por el mero hecho de él mudarse de la Florida a Nueva York, le hicimos el cálculo y va a pagar 100 mil dólares más de impuesto al año al estado de Nueva York y a la ciudad de Nueva York, porque allá se pagan impuestos también a nivel de la ciudad. entonces es algo que uno tiene que calcular para ver si es económicamente viable uno vivir en esos estados o si es preferible quedarse en la Florida, Texas, estado de Washington, Alaska, que son estados que no tienen impuestos personales sobre la renta. Hay unos beneficios también cuando es casa de vivienda primaria o la vivienda donde vive uno. Sí, eso es con los impuestos locales, primero que todo porque le dan un homestead exemption. Para el homestead exemption en la Florida uno tiene que ser reciente, permanente de Estados Unidos o ciudadano, no puede ser turista. Entonces hay que tomar eso en cuenta también. Pero es algo en el sentido de que una vez que se declara el homestead, o sea que ese es su hogar donde uno vive, el gobierno local únicamente puede subir el avalúo en una pequeña fracción cada año, no como otros inmuebles de inversión que ellos pueden totalmente reavaluar un inmueble de un año al otro y subir el avalúo y así los impuestos de la propiedad. También está la parte de y la Florida es de los pocos estados que garantizan de que los acreedores suyos a menos de que es gobierno o un crédito hipotecario no pueden ir detrás de su vivienda personal. Entonces hay una protección especial que uno no ve en otros estados y es algo muy importante para uno tomar en cuenta cuando uno viene a comprar su propia vivienda en Estados Unidos. Perfecto. En la parte de los impuestos ya hablamos de las casas, los impuestos de los negocios que tienen ventas sí tienen que hacer un reporte de ventas trimestrales o mensuales. Sí, pues hay varios impuestos. Tenemos impuestos sobre las rentas que se declaran una vez al año. Tenemos impuestos de ventas que es distinto al IVA en, por ejemplo, Colombia, que es el impuesto al valor agregado. Aquí no es así. Es un impuesto únicamente sobre el usuario final, pero que los negocios tienen que reportar mensualmente o trimestralmente de acuerdo al volumen de transacciones que tienen. Y tenemos los impuestos sobre las propiedades, no únicamente propiedad raíz, sino también sobre equipos, muebles de oficina que también cobran un impuesto de un tangible tax sobre ese tipo de inversiones. Y tenemos los impuestos laborales que también se tienen que declarar cada tres meses en el formulario 941 cuando uno tiene empleado y cocinar los impuestos de acuerdo al tamaño de la nómina o dentro de tres días del pago de la nómina hasta el día 15 del mes siguiente de acuerdo al tamaño de la nómina. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos impuestos. Es bueno estar asesorado por un contador que sepa lo que está haciendo y para uno evitar problemas porque lo importante para el inversionista extranjero es cumplir con las leyes de Estados Unidos. No va a entrar en problemas de auditores fiscales del IRS y de las autoridades locales donde lo pueden señalar a uno como evasor de impuestos y mirando a ver cómo le revocan la visa para que no vuelva a Estados Unidos. Un punto que también es importante para mucha gente porque dentro de uno ignora muchas cosas y dentro de la ignorancia que hay es que uno va a Estados Unidos cuando venía uno a Estados Unidos y estaba un tiempo y decía que no era residente en Estados Unidos pero una cosa es la residencia para venir a vivir o pasear y otra cosa es la residencia fiscal. Sí, correcto y la definición de la residencia fiscal para impuestos de renta es muy distinta que la definición para inmigración e impuestos de sucesiones. Entonces, inmigración e impuestos de sucesiones usted es un residente únicamente si usted es ciudadano o si tiene la tarjeta verde residente permanente. Todas las demás otras visas usted simplemente está aquí temporalmente sea una visa H una visa L una visa E usted está aquí temporalmente hasta que consigue la residencia permanente y el impuesto de rentas tiene una definición muy distinta de quién es residente fiscal y no coincide con la parte migratoria incluso uno con una visa de turista si se queda aquí más de los días permitidos usted termina siendo un residente fiscal y está obligado a declarar rentas mundiales al gobierno de Estados Unidos aunque usted esté aquí con una visa turista y lo he visto bastante ahorita con el COVID y lo que pasó el año entrante que se quedaron personas aquí en Estados Unidos y muchos lograron poder legalizar su estadía aquí pero de todos modos se volvieron residentes permanentes y ahora tienen que declarar todo lo que produjo sus fábricas en Medellín en otros países y pagar impuestos aquí claro que descontando también un impuesto el impuesto que tengan que pagar en otro país que es un beneficio pero de todos modos le toca declarar importante declarar la parte financiera cuando uno se vuelve residente fiscal uno está obligado a declarar todas sus cuentas bancarias del mundo si usted tiene más de 10 mil dólares en la sumatoria de todas las cuentas fuera de Estados Unidos durante un año durante el año entonces hay que tomar eso en cuenta también para uno no infligir esa ley porque esa ley implica penalidades de 10 mil dólares por cada cuenta que no reportó implica 5 años de cárcel es bastante grave entonces hay que tomar eso en serio y cumplir con las normas y así uno puede vivir aquí invertir aquí tranquilamente hay que tener muchos detallitos que uno no los conoce pero que es mejor dejárselos al especialista o al contador pues si y de todos modos ser instruidos por el contador por el abogado por el broker de real estate de la gente de real estate con cómo se hacen las cosas aquí para uno no infligir la ley cumplir con todo y también mantener sus inversiones seguras y pagar el mínimo impuesto posible también aprovechar las normas o las ventajas fiscales que tienen sobre todo la finca raíz tiene muchas ventajas también la 1031 y otras más que tú sabes si sección 1031 si uno va a reemplazar el inmueble con otros inmuebles uno puede estructurarlo para no pagar ningún impuesto de ganancia ocasional y y otros tipos de inversiones que uno puede hacer en cuanto por ejemplo la EB5 la visa es que uno puede venir a conseguir una residencia permanente aquí invirtiendo antes era 500 mil dólares ya subió creo que a 900 mil dólares de inversión y usted consigue una visa por esa inversión para vivir aquí con su familia entonces hay muchos beneficios alrededor de la propiedad raíz que son importantes para las personas de afuera daniel hay varias sociedades cuéntanos un poco la RLC la S la C ventajas que tienen muy rápido nos puedas contar la otra pregunta pues que mucha gente se hace o más bien que vale la pena tener esa claridad es que cuando uno es casado y compra un inmueble y solo aparece uno una persona uno de los dos uno del matrimonio en la escritura qué pasa en esos casos bueno en ese caso en el último caso de que usted habla son un tenancy by the entirety o sea es que el cónyuge de uno porque uno por ejemplo ve una un deal una escritura y quizás no mencione el cónyuge de la persona pero dice a married man o a married woman entonces eso significa que hay otra persona ahí detrás que quizás no se están mencionando dentro de la escritura pero a la misma vez entra dentro del título de la propiedad y en el momento en que uno vaya a vender la propiedad tiene que conseguir el consentimiento de esa otra persona también eso es algo que nos toca a los privators también porque mucha gente quiere comprar una casa o el que la quiere vender solo pone su nombre pero si hay un married como tú dijiste hombre o mujer entonces necesitamos la firma de esos dos tenemos que averiguar para lograr esas dos firmas para evitar que ella mañana se devuelve y diga la pareja esa parte es mía se le devuelve esa nueva oye si hay que tener con eso porque si se hace mal eso puede crear una nube sobre el título de la propiedad y va a tener problemas en el futuro y por ese hecho de tener una nube sobre el título puede significar que se venda la propiedad por mucho menos que se hubiera podido vender bueno cuéntanos sobre la sociedad como pregunté antes SSC hay muchos tipos de sociedades primordialmente hay dos categorías grandes que son corporaciones que es cualquier sociedad que diga Corp Inc Incorporated Company Corporation y para los profesionales PA que es Professional Association Todas ellas son entidades por acciones como similar a una sociedad anónima una compañía anónima y tenemos las LLC Limited Liability Companies Partnerships que son similares a las sociedades limitadas por ejemplo en otros países el beneficio de las sociedades LLC es que se evita la doble tributación si uno tiene un solo dueño de la LLC que puede ser uno puede ser una compañía de afuera cualquiera puede ser socio de una LLC incluso puede ser socio menor de edad simplemente el menor de edad no puede ejercer la gerencia pero si puede ser parte del dueño de una sociedad ese tipo de sociedad no paga impuestos es lo que llamamos pass through entities o sea que como se genera el ingreso sea ingresos ordinarios ganancias ocasionales dividendos ese mismo tipo de ingreso pasa a los dueños y se tributa a nivel de los dueños la compañía no paga impuestos si uno invierte propia raíz a nombre de una corporación ese puede ser el peor error posible tenemos varios clientes que lo hicieron y no han podido salirse de eso pero ¿por qué? porque es que la corporación tiene primero que todo doble tributación en este momento bajaron las tasas impositivas para las corporaciones al 21% a nivel federal y el 5.5% del impuesto a nivel del estado de la florida entonces si una corporación genera una ganancia tiene que pagar ese 21% el 5.5% del estado de la florida se exceden 50 mil dólares de ganancia y después si paga un dividendo a los dueños el dueño vuelve y paga otra vez que puede ser entre el 15% hasta el 30% de acuerdo de qué país viene de dónde está localizado esa persona entonces también hay otro factor muy aburridor con las corporaciones dueñas de propiedad raíz y es que esa entidad se puede categorizar como un personal holding company y pagar un impuesto de penalidad por no pagar el dividendo entonces pague o no el dividendo le van a cobrar el dividendo el impuesto sobre el dividendo entonces traten de alejarse de de corporaciones para inversiones en en lo que es propiedad raíz use más bien LLCs partnerships que es similar a un LLC con el fin de hacer esas inversiones en propiedad raíz las corporaciones son muy buenas si uno va a tener negocio y especialmente si uno tiene inversionistas que van a entrar con uno y hablemos más de de unos poquitos inversionistas que uno vaya a tener 10 15 20 50 inversionistas es mucho más fácil manejar la compañía con una incorporación que expide acciones que tratar de manejarlo con una LLC que es un poquito más engolroso ese trámite de pasar quien es miembro de una LLC a otra persona un poquito más difícil entonces esas son las opciones que uno tiene básicamente en esas dos categorías una pregunta que también se hace sobre todo los de otros países puntualmente los colombianos es montar una empresa puede ser digamos así en Colombia puede ser fácil se demora un mes o cosa parecida pero desmontarla se demora 20 veces por no más de 20 meses más bien ¿no? entonces montarla y desmontarla si desmontarla yo he tenido empresas en Colombia y creo que apenas el año pasado me logré con la DIAN que pudiera terminar una de las empresas una empresa que se le acabó la vida legal hace 20 años y apenas hasta ahora pudimos liquidarla en Estados Unidos usted la puede liquidar de un día al otro eso es rapidísimo si uno necesita presentar una declaración tributaria anticipada también se puede hacer ¿y si queda inactiva? si quiere inactiva por ejemplo la LLC que hay muchas personas que creen una LLC porque tienen un proyecto en mente pero nunca la llevan a cabo entonces hasta que la LLC esa compañía no tenga su primer ingreso no está obligado a declarar una vez que tenga los primeros ingresos y de ese momento en adelante aunque más tarde deje de tener ingresos tiene que seguir declarando entonces esa parte de inactiva en la Florida no funciona bien hay otros estados que permiten tener una compañía inactiva para no hacer la renovación de lo que es el registro mercantil aquí en Estados Unidos la Florida no le toca uno renovar todos los años la liquidad sea activa o no y pagar impuestos declarar impuestos después de que tenga la primera venta en lo que es una LLC si es corporación le toca declarar desde el primer año sin parar no puede dejar de declarar aunque los ingresos sean ceros ya y o sea haciendo un pequeño resumen montarla es muy fácil ya vimos los requisitos que es fotocopias ustedes la pueden no pueden armar como decía las ventajas que tienen de que todo se pueda hacer a distancia sin necesidad de viajar pueden mandarle los datos al contador o al abogado ya verán la diferencia de precios en montarla sobre la corporación los datos principales ahora nos recordamos o pongo nuevamente el slide y la sociedad ya queda constituida en principio y si no tiene ningún movimiento hay que renovarla anualmente por 150 dólares lo mismo que sucede en otros países si si eso es cierto y luego si no tiene ningún movimiento pues una alternativa es cerrarla como tú decías que se hace en 2-3 días o la otra es dejarla inactiva si es así si uno no renueva que esa renovación vence la florida el 1 de mayo cada año si uno no renueva entonces automáticamente el estado se la liquida en septiembre entonces uno puede hacer una liquida una disolución a cualquier momento con documento vale por ejemplo para un ELSI que son como 25 dólares para disolverlo o si no esperar de que el estado la liquida automáticamente en septiembre uno tiene esa opción lo importante es que la la entidad que se va a liquidar no tenga inmuebles no tenga inversiones que esté totalmente vacío yo los invito a que hagan preguntas hay algunas preguntas que ahora Paola Nelson también nos van a ayudar entonces queremos decirles sí a Juan Duque que tiene que retirarse en 10 minutos de todas maneras hagan sus preguntas aprovechen los los 12 minutos con 3 de 8.05 vamos a cerrar ahora en este momento abrimos lo que son preguntas y respuestas hay mil aportes por hacer igualmente quiero tomarme con el debido respeto de ustedes voy a colocar esto Daniel que voy a compartir la pantalla a ver si me dan un segundito porque no pude ahora hacerlo al audio y veloz comparto la pantalla de Daniel Share Screen aquí está ahí están viendo la pantalla Daniel sí correcto ok gracias Paola entonces dale Daniel si quieres hablar algo sobre esto tengo los 3 slides de Daniel sí estamos con una firma de contadores públicos con licencia de Estado de la Florida estamos somos un full service firma de contadores públicos hacemos no únicamente la parte tributaria sino preparamos estados financieros para bancos para financiar distintos proyectos y también defendemos a nuestros clientes en caso de algún requerimiento de la del IRS que es la que administra los impuestos en Estados Unidos o el Florida Department of Revenue que que administra los impuestos del Estado entonces estamos aquí para servirles en lo que necesiten y también para guiarlos en la parte de consejos de de empresa de cómo formar empresas de cómo mantenerlas vivas cómo llevar una contabilidad aquí no hay libros registrados como en en otros países aquí la facturación no es registrada como en otros países pero si requiere un cierto mínimo de 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 requisitos para que sea una factura válida algo de lo que tú nos ayudas a tus clientes también no es solamente a llevar los me perdón un poco despectivamente los numeritos sino también le ayudas a proyectar y a prevenir problemas y errores si hacemos si hacemos proyecciones de vez en cuando un cliente me va a preguntar sobre una inversión que desea hacer que va a invertir en una empresa entonces nosotros podemos hacer un due diligence investigar la empresa para saber de que verás lo que ellos dicen es como un mini ahoritaje y también para para ayudarle en cuanto a hacer cálculos de de una inversión para determinar si es realmente rentable o no rentable yo les quiero contar que cuando llegué en el 2000 mirando qué negocio hacer me ofrecieron un negocio y me entregaron todo un paquete de contabilidad tremendo y entonces primero que todo cómo se come esa cantidad de papel entonces lo llevé a la parte de la contabilidad y me dijeron esos papeles son chivos como decimos en Colombia esos papeles no son tan ciertos porque uno pues claro él quiere venderme me presenta una sigla eso también tú lo miras claro lógicamente con unos horarios cuando se usa el servicio si por ejemplo si uno va a amarrar la compra de una empresa con una visa es muy importante que esa empresa que usted va a comprar tenga nómina y empleado porque eso es lo que va a sostener la visa entonces uno tiene que entrar a verificar de que ellos si están pagando los impuestos laborales que están cumpliendo con las normas laborales con el fin de que uno no compra una empresa y después se cae la visa porque todo era falso que no tenía nóminas que no cumplía con los requisitos mínimos para sostener la visa Daniel algo que en Colombia sucedió ya que hemos tenido es que si no está dentro del objeto social ese cuento de los objetos sociales aquí cómo se mueve y le damos paso a las preguntas para que tú nos ayudes sí aquí es fácil constituir una compañía antes era algo que uno podía hacer en 48 horas ahorita el estado está demorando un poquito más pero es relativamente fácil constituirla y conseguir la personería jurídica de esa entidad listo preguntas ayúdenos Paola y Nelson que dice la gente que pregunta sí señor don Omar bueno el señor Guillermo Carrillo pregunta tengo el entendimiento que la sociedad conyugal en Estados Unidos es una empresa o una corporación ¿es cierto eso? si es cierto ¿no sería necesario crear una nueva corporación? sí el estado conyugal de uno no implica una sociedad comercial mercantil que sería una corporación o un LLC eso es es un tipo de de estado civil que en que uno es también dueño de lo que tiene el cóndulo si no hay unas un arreglo de pronuncias estipulando qué es lo de cada uno también hay que tomar en cuenta de que las leyes de California que es un estado de propiedad común es muy distinta a Nueva York y la Florida que ya está bajo la ley de Inglaterra entonces aquí se trata distinto ese tema de los matrimonios y cómo son dueños en el matrimonio de todo lo que tiene el matrimonio en el sentido de que por ejemplo en Colombia no creo que hay declaraciones conjuntas de no matrimonio declaraciones tributarias en Estados Unidos en Estados Unidos sí uno hace un joint tax return con su cónyuge y pagan impuestos entre los dos y tienen unas tasas más favorables entonces esa parte comercial no no es una corporación no es una compañía mercantil pero sí es algo en que uno puede tener la propiedad de inmuebles se puede evitar impuestos de sucesión utilizando el matrimonio si uno lo hace correctamente o por lo menos postergar ese impuesto de sucesiones hasta mucho más tarde entonces hay que ver en qué estado uno tiene la propiedad porque si usted está casado el la parte legal de tenencia de la propiedad de un matrimonio en California es distinta a la florida entonces hay que tomar eso en cuenta Sí señor la otra pregunta es el señor Carlos Bustamante pregunta para ser residente fiscal ¿cuántos días hay que pasar allá de turismo? Está en la regla de los 183 días pero la fórmula es un poquito más compleja se toma la totalidad de los días del año que uno va a tributar la tercera parte de los días del año anterior a ese y la sexta parte de los días del año anterior a ese entonces tomando con esa fórmula los tres años uno suma los días aquí no hay días parciales si usted estuvo únicamente una hora un día cuenta como un día entero entonces hay que tomar en cuenta usando esas fórmulas para uno llegar a los 183 días si uno estuvo aquí por razones médicas y tiene una orden de un médico que no se puede mover esos días no necesariamente tienen que contar dentro de los 183 días si uno se destaca con una visa de estudiante eso tampoco cuenta dentro de los 183 días hay varias excepciones que uno puede hacer para mostrar de que uno tiene un acercamiento más cerca a otro país que a Estados Unidos y evitar la aplicación de la regla de los 183 días pero así es que se computa usando los tres años los últimos tres años para llegar a contar los días y saber si uno estuvo aquí 183 días o más Next como dice Siguiente Rudy Rojas pregunta ¿qué pasa si el inversionista que está fuera en Colombia en unos años adelante no puede seguir respondiendo por la deuda pero tiene bienes en Colombia si hay un proceso de cobro judicial en Estados Unidos por ejemplo una hipoteca con un banco y digamos que el inmueble no satisface la hipoteca entonces el banco tiene la opción de contratar una firma de abogados en Colombia y traerle una demanda contra uno y perseguirlo allá hasta ahora no lo he visto pero legalmente ellos pueden hacer eso ok si señor entonces Guillermo Carrillo nuevamente pregunta con el propósito de comprar un inmueble en USA ¿es aconsejable o mandatario crear una corporación? no es recomendado si uno lo va a usar para negocio tener los inmuebles las inversiones en no corporaciones en LLC o partnerships con el fin de que uno así puede ir protegiendo sus inversiones porque tengo por ejemplo un cliente que antes de que fue el cliente nuestro estaba comprando apartamentos de lujo en la playa de Miami tenía como 10 apartamentos entonces en uno de los apartamentos nuevos había fire sprinklers que eso son las regaderas de agua en caso de incendio entonces el alquiló a unas personas de afuera ellos vinieron a tomar posesión del apartamento el primer día con vista a la playa pensaban que esas regaderas eran ganchos para colgar la ropa colgaron la ropa sobre esas regaderas se fueron para la playa el peso de la ropa hizo que totearan los sprinklers regaron inundaron el apartamento en el piso 22 del edificio y hubo daños al piso 21 el 20 el 19 bajando y bajando hasta el hasta el primer piso entonces había un hay un seguro del condominio que cubre ese tipo de daños pero hay unos topes también y el daño excedió excedió esos topes él no usaba compañías él tenía todo a título personal entonces ¿qué terminó pasando? él perdió el inmueble tocó venderlo para pagar los daños y después empezaron a perseguirlo para quitarle otros inmuebles en Estados Unidos aquí en Miami si él hubiera tenido ese apartamento en una LLC y hubiera tenido sus otras inversiones en otras compañías los acreedores nunca hubiera podido tener acceso a las otras inversiones o sea se protege es responsabilidad limitada lo más que uno pierde lo que invirtió en la compañía fue la compañía que causó el daño y por lo tanto responde únicamente la compañía no el socio responsabilidad limitada esa es la ventaja de tener inversiones a nombre de compañías que uno pone en cada compañía hasta el monto que usted quiere tener en riesgo y si el monto exige ese riesgo excede ese riesgo entonces uno crea otra compañía y otra así sucesivamente con el fin de uno protegerse de demandas en Estados Unidos es un país de mucho litigio entonces hay que tener cuidado con eso y usar esas protecciones yo tengo una presentación que haré en otra oportunidad sobre protección de activos que he utilizado en otros seminarios y explica con mucho detalle esa parte perfecto muchas gracias si señor la señora Belia Piña pregunta los inmuebles que se adquieren con propósitos comerciales pueden ser sujetos de incrementos extraordinarios por parte del estado y para pagar sobre ellos si es correcto cada año la oficina del tasado de la propiedad avalúa los inmuebles de vez en cuando ellos cometen errores también y yo he defendido también algunos clientes en esos casos porque uno puede hacer una apelación a una a una oficina de apelaciones del tasado de la propiedad en caso que uno no está satisfecho con el avalúo que le dieron a su propiedad pero el tiempo para meter esa apelación es bastante corto los avalúos salen en septiembre agosto septiembre y dan como 30 días 20 días para uno meter la apelación entonces si uno pierde ese calendario para meter la apelación usted ya no tiene derecho de apelar y le pueden poner cualquier avalúo que uno tenga pero si uno mete la apelación dentro del término uno puede apelarlo y con razón los obliga uno a ellos bajar el avalúo pero no es usual que suba mucho un 25% un 20% son cifras que son más lógicas si uno no ve tanto eso pero si un 5% puede subir un 7% y en un apartamento costoso eso significa un impuesto altísimo siguiente siguiente si señor la señora Maritza Mosquera pregunta ¿qué diferencia existe entre el LLC versus el partnership si la LLC todos los miembros porque no son accionistas sino miembros tienen responsabilidad limitada en un partnership y hay varios tipos de partnerships hay limited partnerships limited liability partnerships general partnerships entonces cuando uno tiene un partnership es como una sociedad en en comandita en Colombia o una sociedad colectiva entonces en la sociedad comandita en Colombia uno tiene socios gestores y socios comanditarios los socios comanditarios responden únicamente por su inversión en la compañía pero siempre tiene que ver un socio gestor que responde ilimitadamente por cualquier asunto que sucede con la compañía entonces puede ser peligroso uno es el socio gestor un general partner de un partnership y hay una una demanda con alguna propiedad o un negocio y uno tenga que responder con todo lo que uno tiene mientras con la LLC se evita ese problema porque todos los miembros todos los socios son limitados listo yo pienso Daniel muchas gracias y a todos muchas gracias por su tiempo bueno hay una última pregunta pero vamos a despedirnos con esta última consulta de Carlos Bustamante quiero agradecerle a todos el tiempo espero que los que están en Colombia estén tranquilos como les decía pues la ventaja de hoy es que puedan ver esta conferencia tranquilos en su casa sin tener un paro en su conocimiento eso es por hacer resolución al paro pues obviamente pero bueno lo que es lo que pregunta Carlos Paola Paola señor él dice recomienda usted algún libro en particular para empezar a entender lo que es inversión de muebles comerciales en Florida así un libro para en español o inglés si no hay muchos me va a tocar escribir un libro oportunidad que llevan toda la complejidad que uno quiera ver en el derecho de propiedad raíz pero así en español algo dirigido hacia los inversionistas muy poco ahora algo que es interesante también un aporte ahí es que la ley protege mucho a lo que es una compra de particular una compra de residencias pero cuando es un negocio comercial una compra de un bien comercial pues el estado asume que es un negocio entre dos personas que saben hacer negocios y que deberán ser como diríamos bastante despiertos para todas las trampas a lo que hay de lugar pues ahí también hay que respaldarse obviamente en los profesionales que también quiero hacer esa claridad hay realtors que son más residencial otros realtors que son más hacia lo comercial y pues también eso vale la pena que sea acudir a los especialistas como decíamos antes con el consejo de un especialista se equivocan poco o nada entonces pues bueno ya nos han dado las 807 808 muchas gracias a todos Daniel a todo el grupo quienes estén interesados nos pueden escribir también otras preguntas y con gusto con Daniel ustedes ya vieron la presentación de que están los datos de él y se la mandaré también con mucho gusto a todos muchas gracias gracias Daniel volveremos a hacerla sobre la diestra 21 y protección de activos también voy a hacer otras reuniones en las cuales vamos a hablar de las oportunidades de diferentes hablando de real estate de las diferentes comunidades o donde es que se pueden hacer inversiones tanto en propiedades nuevas como usadas para que ustedes estén enterados va a ser un tipo de feria por decirlo así dos o tres tardes donde vamos a pasar por todos varios sitios para que ustedes conozcan las comunidades en fin muchas gracias Daniel no sé cómo quieras poner tu despedida yo me despido de una vez quiero agradecer a Daniel y Daniel pues muy gentil a compartir este rato con todos nosotros muchas gracias muchas gracias por tenerme hoy espero que voy a avicularme más con presentaciones en el futuro mi teléfono 305 715 9920 estoy aquí en la brickle en el edificio del first bank building 848 brickle avenue suite 950 miami florida 331 ahí están ahí están los datos para el que los quiera tomarle una foto a la pantalla pero se los mandaremos Daniel a todos muchas gracias me despido 8 o 10 de la noche muy queridos todos como decimos en Colombia y seguimos en comunicación gracias chao a todos suspendo el chair y terminamos gracias a todos gracias Daniel